Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de roce a doblar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Fé el show Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Salió de roce al coblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Mami, bro, se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, en el holoz Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, sino de hoy Pero está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebería, el chico olvidado Malá Sincero Bonbonito Attorney Donbueno Gracias a solemnidades Gracias a PowerPoint Bienvenido Sonido 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 Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto a este tarpillo, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Bestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 años, recaressé lo tanto Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, eh Querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires Yo le mando a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendeja Llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili La familia está en mo Nunca 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 Je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps No, no, no. 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 No, no, no. 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 Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Que siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey Las morritas testiándome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Mira este Mira Nene Así que ahora dámela bien Que vamos a salir esta noche Ey En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Todo bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Frikito una más Se te nota Le gustan los trillos Cuando esté en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo Te asumir Y de una de pecho Me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo Sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros Quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo Fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gastón en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Guilando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Si no, nos dejamos ver Ya vas a ver dolce Ya vas de pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Tampoco te vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esta party Tomando el culo Y cuando te lo quito Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Y cuando te lo quito Que lindo está ese nene de Titi Mira qué grande tú estás Ah, tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, Titi Yo tengo como tres novias de escuela ¿Cómo es? Mira a ver Que te doy un chancletazo Titi, me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Ey, pero no hay boda Pero no hay boda, Titi Me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevarla a toda Por los días Y una mexicana de los días Y una mexicana que ni yo sabía Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y政府, señor Una dominicana que juega bombón Uva Uva, Uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieres tanta novias? Me la voy a llevar a todas Con VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Júlcate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mi Ey No te enamores de mi Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mi No te enamores de mi No te enamores de mi No No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Gracias.